Yo apoyo a Rodolfo Hernández, que va derecho para la presidencia, para que ganemos, para que se acabe tanto violencia, tantas cosas malas, que ese sí va a acabar con todo. Vamos con todo paesa, con Rodolfo. Le pido a mis amigos, a todos los que votemos por él, que ese es el propio, el verdadero. El mercado público está con Petro. ¡Viva Petro! ¡No es el de nosotros! El próximo 29 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales. Adalberto Salas, más conocido como Diomedito o el Rey de los Guasimales, invita a los colombianos a votar. Bueno, sí, mis amigos, muy buenos días para todos aquí. Me encuentro aquí con usted en CNC, de parte de Adalberto Salas. Vengo de Pueblo Bello, César. Quiero contarles acá, aquí mis amigos que están conmigo, que por ahí, la gente como me tiene por ahí, ya un poco cansado. Pero yo no les quiero parar bolas, que me dicen que yo soy pastelero, que soy torcido, porque yo voy a votar, primero digo que voy a votar por Petro, después voy a votar por Cico, después por otro y así. Entonces, usted sabe que la plata está hecha. El que me diga que le dé un voto y le voy a dar tanto, un billetico, bueno, yo tengo que cogerlo. Yo ahí no estoy haciendo nada malo, porque eso me están diciendo para que les haga el verso, que el que va a ganar, el que va a perder. La verdad es que yo no estoy con ninguno de ellos. Sí, puedo hacerles barra, apoyar, pero yo no estoy con ninguno de ellos. Yo invito acá a toda mi gente de acá del Valle. Ellos saben con quién van, para quién van a votar. Las personas tienen su candidato, el que va a votar por uno, que va a votar por Petro, el que va a votar por el otro. Bueno, o sea, uno tiene uno que meterse, ese es el gusto de ellos. Ellos llevan el gusto para el candidato, que va a tener uno que está metiéndose ahí. Invito aquí a mi gente, el domingo, este domingo, que se pongan las pilas, para ver, hay que ver la pelea esa, quién va a hacer el combate, el que va a ganar. Hay que esperar para ver, mi gente sabrá por quién van a votar, cada quien tiene su candidato. Tienen que votar, voten, voten mi gente. Hoy me encuentro con Adalberto Salas, más conocido como el rey de los guasimales. Bueno, Adalberto, cuéntanos por qué te dicen así. Bueno, sí, a mí me dicen, por un lado me dicen el rey, porque soy el rey de la música, vallenata, también me gusta la música. Y de ahí, de la música me dicen el rey de las mujeres, el chacho de las mujeres, de allá de los guasimales. Por allá tengo muchas novias, yo tengo también mi esposa, vivo en los guasimales, tengo mis tres hijos. Uno se llama Arnelson Sala, el otro se llama Leonardo y el último se llama Steven. Esos son mis hijos. Mi mujer se llama Diana Patricia. Ella es de aquí, de Valledupán, y yo soy de acá, de Pueblo Bello. Bueno, ¿cómo te ganas tú la vida? Bueno, así yo me gano la vida por ahí tocando la violina. Yo salgo de allá de la casa, desayuno, y le dejo platica a la mujer mía para que haga almuerzo mientras yo vuelvo a regresar. Y me vengo por ahí a las ocho, a las siete, cojo la buceta y que pasa ahí en la casa, y me bajo por ahí en la galería. Y de ahí empiezo yo a caminar todo el valle por ahí, donde pueda caminar y a pie, caminando. Y ya como aquí me conocen mucho, me llaman el uno y el otro. Venga acá a Sala, el nombre mío es el Alberto Sala, y no me conocen por Sala, o Dios medito. Me llaman el uno y el otro para que les haga un video, y yo los hago, y ya por el video ya me dan el billetico. Y de eso vivo yo. Y por ahí después de la música, también trabajo, otras cositas por ahí también. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Gracias por ver el video.